Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90€ al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en Teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. Muchas prisas. Anoche me tuve que ir a ver a una actuación que hizo mi hija. Viene a las tres y media. Yo estoy aquí tan fresca. Una mañana buenísima. Ahora mismo una mañana buenísima. No hace ahí, te parece que no va a llover, que siga así. Pues lo menos hasta que volvamos. Anoche me lo preparé, digo voy a prepararme los guantes, además tengo un buen catarro, digo voy a abrigarme bien y claro, para caminar. Pues estos momentos, aunque alguien desde fuera parezca que son momentos que el pueblo de Fuensanta no quiere que lleguen, sí que lo quiere. Es una tradición que persiste en el tiempo y que esperemos que persista mucho tiempo, donde nos vemos, ya te digo, pueblos hermanos y amigos. Y tenemos todos familias, tanto en uno como en otro pueblo, entonces es un día de reencuentro y de fiesta. Yo claro, de toda la vida hemos venido acompañando desde la roda, que es donde salimos, la puerta del ayuntamiento. Luego llegamos ahí a la ermita de San Antón a Fuensanta y se coge la comitiva. Mira, yo a muchos años tenía que ir frío, como este año ninguna vez. Vamos, yo no me acuerdo de tener tanto frío, porque vamos, es que voy a irla de verdad. Merece mucho la pena, hay que venir, que haga frío, que haga calor, hay que venir aquí. Esto es una cita que tenemos todos los años y nos ponemos el equipo que haga falta. Hombre, de los más grandes, de los más grandes de la vida. Le voy a ofrecer unos ramos de rosas. Sí, sí, de mi jardín. En cada momento de la familia y de la vida se nota, pero cuando llegan cosas relacionadas con la Virgen más. Porque ya piensas, pues el Papa nos decía esto, nos decía lo otro, y entonces tratamos de hacer lo que él nos decía que se hacía y que había que hacer. Bueno, pues estamos esperando como siempre y bueno, solo pedimos una cosa, que salga todo bien, que no pase nada y tal. Tenemos mucha experiencia. Esperamos, lo que te digo y te repito, que no pase nada, porque por nuestra parte vamos a hacer todo lo que podamos, ¿sabes? Vamos, es cuando nos presentamos al pueblo, se puede decir, aunque ya hemos hecho algún acto, pero bueno, esto de la presentación oficial al pueblo, el primer acto que hacemos, digamos. Ya he almorzado, y me ha estado muy bueno el rollete, pero estoy llena. Sí, hace mucho frío esta mañana. Sí, hace, sí. Estas son de las primeras hierbas. Porque la vemos que son más pequeñitas. Son recientes. Estas son de las primeras que han salido. Las primeras que han salido, sí. ¿Ari, ari? Exactamente. ¿Cómo está? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Sí, como que se ha hecho muy bien. Pues se lavan, bien lavado con agua, se ponen con vinagre y sal, pues yo lo tengo casi dos días. Los dos días, los dos días, se lavan con agua, le ponen aceite, ajo y perejil. Y ya está el secreto. El secreto está en que sean friscos y estén blanquicos como están estos. Miedos. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Fuenzanta y La Roda! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! Bueno, pues ha sido un momento de nervios. Yo no sabía ni cómo íbamos a empezar, pero bueno. Una vez hemos subido, eran nervios al principio, pero una vez arriba, se acalma todo por sí solo. ¡Viva Fuenzanta! ¡Viva! ¡Viva La Roda! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva! Como toda la vida tiene su cara y su cruz, ¿no? Y yo creo que una de las caras bonitas que tiene ser alcalde de La Roda es tener el privilegio, porque eso está acotado a muy pocas personas, de poder entregar el bastón de mando a la Virgen, el bastón de guía del pueblo, ¿no? Y gracias a Dios ya lo tenemos todo preparado. Ya empezaremos mañana todos los actos y los 21 días los tenemos ya todos preparados.